Ella es una mujer especial como caída de otro planeta Ella es un laberinto carnal que te atrapa y no te enteras Así es María, tanca como el día, pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, tan caliente y fría, que si te la bebes de seguro te va a matar Un, dos, tres, un pasito pa'lante María 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 Ella es como un pecado mortal que te condena poco a poco Ella es un espejismo sensual que te vuelve loco, loco Así es María, tanca como el día, pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, tan caliente y fría, que si te la bebes de seguro te va a matar Un, dos, tres, un pasito pa'lante María Un, dos, tres, un pasito pa'lante María Un pasito pa'lante, un pasito pa'lante, un pasito pa'lante ¡Hey yo! ¡Hey yo! ¡Hey yo! Así es María, blanca como el día, pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, tan caliente y fría, que si te la bebes te seguro te va a amarrar Un, dos, tres, un pasito pa'lante María Un, dos, tres, un pasito pa'lante María Un, dos, tres, un pasito pa'lante María Un, dos, tres, un pasito pa'lante Un, dos, tres Un, dos, tres, un pasito pa'lante